Bienvenidos a tu canal informativo. Congresista presenta denuncia constitucional contra el presidente Zagasti, premier y ministro de salud. Lo último. El congresista de la república, César González, de descentralización democrática, presentó denuncia constitucional contra el presidente Francisco Zagasti. La presidenta del consejo de ministros, Violeta Bermúdez, y el ministro de salud, Óscar Ugarte, por inmunización de Martín Vizcarra con primera dosis de la vacuna Pfizer. En su denuncia constitucional, el legislador pide 10 años de inhabilitación para cada uno de los denunciados, y calificó la reciente inoculación de Martín Vizcarra como el colmo de una canallada. Asimismo, solicitó de una denuncia ser remitida al ministerio público. Bueno, esta es la información que tenemos conmigo. Hasta un siguiente video informativo.